Cuando el Señor Jesucristo nos mandó a hacer predicar el Evangelio ya Jesús nos liberó ahora somos nosotros los que debemos renunciar a nuestro propio yo ir a la cruz, negarse a nuestro mismo para que Él, a través del Santo Espíritu de Dios puede hacer la obra a través de nosotros eso es, no nosotros, no Roger no usted, Él a través de nosotros falta mucha gente mucha gente por conocer de Jesucristo mucha gente de ser liberada, sanada falta mucha gente bienvenidos a este su canal de Cristo Libera como ustedes saben, el nombre de Roir Muñoz bueno, hay unos, no sobran porque este video lo estoy colocando lo estoy haciendo en directo y luego también lo vamos a colocarlo en YouTube y queda grabado en otras páginas de internet así que, muchos no me conocen mi nombre es Roir Muñoz aquí estamos transmitiendo acá de Seattle, Washington por ahora, de la ciudad de Seattle, Washington mañana en el futuro no sabemos dónde nos va a poner el Señor gracias por estar conectado acá con nosotros la verdad que usted va a ser edificado liberado para que usted después de eso créame que después de eso usted también haga lo mismo ese es el objetivo da fruto da fruto así como el Señor no comisionó y los apóstoles dieron fruto usted y yo también tomamos comisionados a dar frutos de hecho a través de este ministerio muchas personas están haciendo ya liberación han sido libres y otras están haciendo ya liberación para honra y gloria de Jesucristo la hermana Elsa en Francia el pastor Omar en Venezuela Yolanda son muchos son muchos aquí en Colombia aquí en Estados Unidos el pastor Claudio hay muchos ya muchos son muchos o sea, no voy a mencionar muchos nombres porque yo sé que después me meten problemas que no me dice nada David Robert es que son muchos incluso anoche anoche una hermana otra hermana que vive en Chihuahua que Dios cuando estuvo allá Dios levantó a la hermana Teresa y a su esposo en liberación luego se mudaron de ahí para otro estado para otra parte en México pero ahí ahí dejaron una persona que también la fue edificada y enseñada por ellos bueno a través del Espíritu Santo de Dios por otra vez con los libros anoche me dijo y me dijo que ya empezó la liberación que la gente lo demora como se manifiesta enseguida y o sea tremendamente lo que Dios está haciendo ahora en Chihuahua en México a través de los libros así que también a ustedes les recomiendo siempre siempre por favor la guía va a ser los libros necesitamos que esto se multiplique que esto se multiplique que se multiplique tenemos los libros es más esta conferencia que va aquí me dio mucho por los libros lógicamente los libros están guiados por la palabra de Dios y a través y también por la por los todas las con todas las las experiencias que hemos adquirido en este en este ministerio para un rey gloria de Jesucristo ya ustedes saben el formato acá del 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 programa empezamos un pequeño miniconferencia sobre liberación luego hacemos lo que era oraciones llamando la palabra de Dios y Dios va a ser liberado va a manifestar a través de esta palabra y usted va a ser liberado en el nombre de Jesucristo liberado sanado otra sesión final de edad ya preguntas y respuestas ustedes hacen preguntas a mí acerca del tema del tema que se del tema que se habló hoy o anteriormente si incluso usted incluso de Dios usted puede inscribirme empecé a escribirme ahí abajo hay una presión ahí en la parte donde dice usted puede inscribirme ahí en mi correo electrónico me escriben ahí aquí me llega la información enseguida por lo que quieren que usted llore llore hoy ok básicamente oro por eso y luego tengo muchas cosas generales lo que va a hacer es liberación masiva pero también voy a tocar puntos digamos el premio a aquellas personas que están conectadas en vivo ahora en vivo para que me digan porque quieren que ore por su matrimonio o por un demonio que está afectando el miedo lo que sea para enfocarme también en eso y usted va a ser libre con el poder de Jesucristo así que este es el formato ahí le puse ahí le puse cuando ahí le puse ustedes ahí unos pasos que que ayudan a que esto sea más efectivo en la vida de usted estos pasos que hay un arduo dos días antes eso es o sea lo prepara para este momento verlo en un cuarto tranquilo un cuarto en la sala un lugar tranquilo que no haya mucha bulla que no haya niñitos jugando corriendo ahí no tranquilo tranquilo recuerda que lo que vamos a hacer es que es algo espiritual necesitamos que esto sea efectivo para la honra y gloria a Jesucristo permanezca en silencio no hablar no hay tiempo para hablar hablen después y manténganse pueden mantenerse en oración tranquilamente mentalmente para que puedan escuchar creo que te he enfocado esto seguir los pasos como ya les he indicado los pasos que estamos en el programa y por supuesto pedirle al si hermano si después te envío el correto te envío el sky de la hermana de Chihuahua si perfecto si hermano Carlos perfecto hermano Carlos es una persona que recién lo conocí aunque ya me conocí hace cuatro años me conocía él no sabía él ha seguido desde que empecé el ministerio ha seguido viéndome y el hombre Dios lo usa grandemente ya empezó a usarlo grandemente en liberación el hombre es un evangelista tremendo en la radio incluso en mi página de internet ahí le di el hombre él le coloca al hombre en una parte de su programa radial el hombre ya lo empezó a usarlo grande es un joven es un joven hermano es un joven pero Dios lo usa grandemente ya en liberación ya empezó el hombre ya y hemos tal comunicación pide el Espíritu Santo que lo tenga usted que lo tenga concentrado y lo guíe a lo que estamos haciendo aquí porque es la clave recuerde que es la clave y también ore por nosotros ore por mí siempre por mi familia por todas las cosas porque sabemos que el enemigo pues no le gusta esto pero tenemos que hacerlo precisamente hoy tuve un pequeño un pequeño accidente ahí pero bueno como era así que mantengan siempre por favor en oración para honra y gloria de Jesucristo ustedes van a perdonar de pronto hay cosas aquí que yo no voy a dar muchas citas bíblicas porque esto no es un estudio bíblico recuerden esto no es un estudio bíblico esto no es una digamos una prédica con toda la ley esto es un conferencia mini conferencia seminario para 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 aportar más al pueblo de Dios lo que es en liberación me enfoco únicamente en lo que es en liberación ya no la parte de evangelizar santidad ya es incluso en el programa en como en el medio programa en los programas cuatro de sus siguientes vamos a hablar incluso ya he hablado sobre la santidad porque la clave de santidad la comunico con el señor en santidad entonces hoy te vamos a tocar un tema que es en el cual en el cual muchos no lo estamos no estamos confrontando y y y por consiguiente nuestra vida siendo un cristiano totalmente desastre problema por todo lado bien hay unas puertas generales digo generales no específicas en donde entran los espíritus por donde entran los espíritus demoníacos hay unas puertas generales cuando digo generales después podemos desglosarlo uno por uno ya específicamente todas las puertas esas pero hay unas unas puertas donde la mayoría entran los espíritus malignos sé que hay personas hay personas aquí conectadas que que quieren liberación otros que ya saben liberación porque quieren ahondar quieren aprender más y lógicamente está bien eso porque hay que aprender cuando aprendemos estamos cuando estamos actualizando actualizando estamos aprendiendo estamos avanzando el día que uno deja de aprender es cuando está muerto uno hay que siempre aprender yo hago siempre lo hago siempre lo hago saludos a todos ustedes en el nombre de Jesucristo que hermano los amos inscritos de Jesús como empecé el video inicialmente hay que ser agradecido con la obra que hizo de Zona Cruz del Calvario y hay que ser productivo como el video entonces hay una puerta general cuando usted va a hacer liberación o usted va a ser liberado hay que enfocarse bueno después la santidad renuncia al perdón todas las cosas tú sabes que son son cosas que son imprescindibles hay una puerta que nos marca que es la puerta de las maldiciones generacionales primera puerta puerta o sea puertas generales puertas de las maldiciones generacionales maldiciones generacionales enfóquese siempre cuando va a comenzar liberación o usted va a hacer esa autoliberación primeramente en esa puerta ¿por qué? porque es la puerta antigua son la puerta más vieja de entrada demoníaca en usted y en mí o en la familia si no se lidia si no se maneja esa parte de esos demonios que entraron porque recuerden cada puerta cada pecado cada problema que hay hay detrás de eso siempre hay demonios operando y entraron demonios también por eso hay entrar demonios por eso entonces si usted no maneja lidia con los demonios de los más viejos que están en su familia en usted va a ser más difícil sacar los demonios que están en usted recientemente le repito si usted no lidia si usted no maneja si usted no confronta si usted no saca si usted no los demonios que están en usted los más viejos o sea los que entraron ante usted nacer o incluso en el si ante nacer lo que vienen los padres antepasados va a ser más difícil sacar los demonios recientes por su propio pecado por lo que sea va a ser más difícil porque porque esos demonios son los que digamos han estado más viejos y ellos como ustedes como ustedes saben ellos se multiplican se multiplican y regan demonios en una persona entonces esos demonios van digamos se convierten como en los jefes de los demonios que van trayendo que van entrando en toda su vida en toda su vida le hago la aclaración a todos ustedes a que hay un nuevo que ven este video porque ustedes saben lo que han visto todos estos videos desde que empezamos la enseñanza les explique a ustedes la obra completa que hizo Jesús en la cruz de Calvario la obra completa que hizo Jesús en la cruz de Calvario él las maldiciones las quitó el chizo maldición para que todas las maldiciones nuestras ustedes mías de la humanidad caeran sobre él y la consecuencia de las maldiciones de enfermedades de todos caeran sobre él él las quitó pero los demonios no se van se quedan los demonios ahí ilegalmente se quedan ilegalmente se quedan entonces hay que echarlos así corre con el pecado con las cosas hay que echarlos ok entonces hago la pequeña aclaración esa para que nos digan ah Rodita está haciendo algo que no es correcto que ya eso ya Jesús lo hizo que tal no es parte de ustedes de conocimiento de que yo he hablado esa parte incluso en los libros lo hablo perfectamente todo eso ya hablo toda la obra completa porque Jesús hizo una obra total completa en la cruz del Calvario total pecados quitados maldiciones quitadas dolores enfermedades quitadas todo todo Jesús todo Jesús lo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí ok bien entonces los espíritus malignos no se van entonces hay que sacarlos entonces las maldiciones generacionales hermanos es clave por eso que ya los niños o usted toda su vida tiene enfermedades enfermedades raras o problemas raros que si usted se pone a analizar son exactamente o parecidos a los que tuvieron o tienen sus padres o abuelos tatarabuelos o por allá la gente de atrás antepasado el mismo usted anda enojado por enojado siempre violento enfermo incluso hay mucha gente que están en las cárceles en las cárceles que han matado gente asesinos han matado gente que han matado gente por culpa de las maldiciones generacionales gente asesina gente que han matado gente que han matado mucha gente o atracadores o cosas así y están en la cárcel hoy en día o están en el hospital hoy en día por lo que viene arrastrando desde atrás desde que viene atrás incluidos cristianos incluidos cristianos están haciendo o una enfermedad sencilla diabetes diabetes que es muy conocida muy común hoy en día vienen usted no porque usted tuviera con esa diabetes con ese problema eso viene de los antepasados la mayoría si usted sabe identifica que esa maldición que eso que hay una maldición en su familia en usted en su hijo todo que se repitió que usted incluso tiene usted hijos que sufren igual la enfermedad que tiene usted o es de violento así como es usted que es fornicario así como usted que es adultero como usted que es que no le gusta obedecer que es desobediente que es arrogante que es orgulloso y usted tiene igual característica o la madre de él tiene igual característica o su padre tiene igual característica igual es igual que usted ahí hay eso se llama maldiciones generacionales que hay que trabajar en ello hay que trabajar en ello hay que identificar eso hay que sacar los demonios que están ahí usted y yo podemos tener una gracias a Dios ya no pero hay mucha gente que han sido destruida hogares destruidos están altamente destruidos siendo gente buena gente que quiere hacer cosas bien hasta estudian quieren decir no si yo no he hecho un mal a nadie yo quiero a otro mundo ayudar porque estoy en pobreza porque estoy en este problema porque estoy arruinado porque tengo estas cosas porque todo desesperado todo enredado analizar por eso hermano hoy hoy en día a través de este programa para la gloria de Jesucristo Dios Dios está haciendo una obra completa una obra grande abriendo los ojos al pueblo de Dios y también a la humanidad abriendo los ojos al pueblo de Dios porque esto un poco se predica hoy en día por eso Dios ha puesto en mi corazón porque de él viene todo él pone el querer como el hacer él lo hace de darte información a cada uno de ustedes y compartanla porque hay mucha gente todavía muy atada con los problemas en las maldiciones generacionales que ya Jesús la quitó en la clube que varios ilegalmente están esos demonios ahí haciendo la persona pagando algo que la persona ya no debe pagar pero ellos están haciendo ¿por qué? porque no han sacado es más no lo han dado el mérito de eso ni saben aunque la palabra lo dice claramente están trabajando hay que destruir hay que quitar hay que sacar a su demonio en el nombre de Jesucristo maldiciones generacionales que ustedes enfóquense primeramente en una de las puertas cuando yo hago liberación incluso le pregunto al demonio ¿estás ahí por de cuándo estás ahí? ¿estás todavía en esta persona en nuestra familia? ¿desde cuándo tú estás ahí? o yo de una lo he hecho enseguida ok en el nombre de Jesús todos los demonios relacionados con maldiciones generacionales y le explico pam 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 se van todos en el nombre de Jesús aquí y de la familia lo hago como ustedes ven los videos por eso ustedes deben ver de ver videos 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 y la palabra de Dios porque ya ya prácticamente la persona ha nacido usted y yo hemos nacido marcados yo era un fornicado me gustaban muchas mujeres lógicamente a todos nos gustan las mujeres pero de fornicación yo gracias a ti casado estoy fiel a mi esposa gracias a mi Dios Dios me bendijo en esa área en todas las áreas pero yo lo cantivante era mujeriego mujeriego mujeres por todos lados mi padre fue así yo tengo muchos hermanos de padres algunos conozco otros que son ya amigos míos son amigos de nosotros somos muchos amigos son amigos de ellos todos compartimos pero hay una maldición ahí que había que romper estaba rota Jesús al convertirme en Jesucristo al pertenecer solamente a mi señor Jesús Nazaret se rompió por ahí tuve que sacar a su demonio de mí en el nombre de Jesús yo lo saqué él lo sacó otra vez de mí con su palabra y es lo que usted debe hacer también usted debe limpiar su casa debe limpiar su casa miren este video porque como ustedes saben los demonios hablan incluso no es que yo se lo pida a los demonios que hablen a veces los demonios hablan y uno ¿cómo hace yo? a Jesús a Jesús a Jesús me se le presentó a Jesús a él se le preguntaban ¿qué crees tú conmigo? ¿qué crees con nosotros? hijo de David Dios altísimo ellos hablan entonces escuchen este video este video de esta persona cuando el demonio está hablando diciendo sobre las maldiciones generacionales aunque la palabra lo dice claramente el caso de el caso de de David acuerda que David pecó y esto él de su lado sacó una maldición prácticamente esa maldición le cayó a él totalmente Dios sobre su familia y la vida de David todos sus hijos la mayoría de sus hijos fueron totalmente desastrosas se acostaron con la hermana o sea es un tremendo problema la hermana con hermana y mataron tantas cosas que pasaron hay una maldición hay alguna maldición ahí entonces y también Salomón después vino Salomón Salomón un hombre de Dios íntegro al Señor luego se desvió como el Señor se desvió con muchas mujeres y luego que hay una maldición ahí no Dios lo dijo que la tribu se iban a dividir que le iban a poner una sola tribu y así fue hubo cuando Salomón muere sale una cuando Salomón muere queda el hijo con todo rico o sea millonario con todo el poder todo en paz con todo ahí con todo pero hay una maldición ya ahí por los pecados de Salomón también y ustedes saben la historia ustedes pueden ver la historia que pasó con 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 el hijo el hijo de Salomón que vino después con que tomó malas decisiones pero todo estaba cuadrado por la maldición de Dios porque ahí dice ahí dice claramente que la maldición de Dios entonces eso esa persona en ese momento no sabía la maldición aunque David si sabía la maldición David cuando estaba vivo si sabía la maldición que le había caído por eso él se aguantaba a los hijos él sabía él sabía lo que le iba a pasar por lo que el pecado cometió a los hijos todos ahí entonces pero los hijos no sabían muchos hijos no sabían igual usted y yo no sabemos muchas cosas que había maldiciones en los pasados que mi papá mi mamá abuelo lo que sean abuelas hicieron tantas cosas en el pasado en su ignorancia no conociendo el señor como es como hoy en día como estaba usted y yo antes cometieron cosas y nosotros tuvimos agarramos todo eso traemos todo eso del pasado por eso es importante conocer enfocarse en una de las puertas generales una porque son varias esto como esto son series que estamos haciendo acá todos los sábados de 8 a 9 de la mañana esto va a continuar o que esto continúa cada vez va a continuar va a continuar va a entrar este más importante entonces vean este ahora vean este esta para que vean usted la magnitud del problema que hay cuando hay maldiciones generacionales en nuestra vida esto es un dato real real esta liberación se hizo esta liberación se hizo estando yo en una campaña en Colombia me tocó atender por internet por Skype una persona que está muy mal enferma muy en Canadá estaba en Canadá y me tocó atenderla fue tremenda esa liberación tremenda liberación escuchen ustedes lo que es la maldición los demonios hablando porque cuando hay demonios así Dios creo que Dios permite porque Dios estamos en los últimos tiempos y Dios quiere que las personas sean libres con la verdad dije yo fui invitado no por ella por su generación por parte de papá o mamá o mamá ¿no? no por ella no por ella no por ella no por ella Gracias.